Lo lograron ARMY, el vídeo musical del tema IDOL de la banda surcoreana de K-pop BTS ha logrado superar los 300 millones de reproducciones en YouTube. Comento este lunes Big Hit Entertainment, agencia que representa a los Bang & Boys, V, Jung, Cook, Jin, Suga, J, S, R, M y Jimin, gracias al ARMY, el vídeo, IDOL, canción principal del álbum de BTS, Love Yourself. Anser, lanzado en agosto, superó a las 7 y 32 de la tarde horas de ayer domingo los 300 millones de visualizaciones. BTS se arrasaron en todas las premiaciones a las que asistieron. Foto, AFP, IDOL, supone el octavo videoclip de BTS en sobrepasar los 300 millones de visualizaciones, lo que constituye la mayor cantidad de videoclips en alcanzar el hito por parte de cualquier artista surcoreano. Otras canciones de la banda BTS lograron récords de visualización previamente, como, DNA, que superó los 500 millones de visualizaciones, Fear, Dock y, Fake Love que excedieron los 400 millones, y, Blood Suite. Cabe resaltar que, IDOL, también alcanzó el undécimo lugar en la lista de las 100 canciones principales, Hot 100, de Billboard, IDOL, es una firme oda a una autoestima renovada, en forma de una colorida y alegre respuesta a todos los comentarios adversos que BTS ha llegado a recibir. Luego de varios introspectivos temas a lo largo de su carrera, se vuelve pertinente esta reafirmación, no puedes hacer que deje de amarme a mí mismo. Puedes llamarme artista, puedes llamarme ídolo o cualquier otra cosa que se te ocurra, no me importa, estoy orgulloso de ello. Soy libre. No más ironía, porque siempre fui yo mismo. Cabe señalar que a 9 horas de su lanzamiento el pasado 24 de agosto de 2018, el videoclip de IDOL, superó los 27 millones de reproducciones en YouTube. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!